Hombre, hombre, él, él Ella, ella, niña, niña, niña Hombre Ella, ella, él, él Ella Él come manzanas Manzana Yo Ella, ella, hombre Tú eres, eres, María Un, yo, ella, soy, es Él es un hombre, es, él, es Es ella, es, ella Ella es una niña, él, es Él come hombre manzana Ella es una mujer, ella es una Ella, ella, es, una, mujer Mujer Tú Eres, José Tú eres, Juan Tú Eres, Juan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.